Bueno, iniciando la clase de capas protectoras, hoy les voy a mostrar cómo se barniza una obra, o sea, cómo se protege con un barniz. Nosotros en los talleres de restauración utilizamos un barniz que se llama Paraloy B72, que es un polímero sintético que está mezclado con tolueno y en algunos casos un porcentaje de acetona. Bueno, ahora les voy a mostrar, en principio quiero que vean que hay que tener protecciones, porque al utilizar el tolueno y la acetona uno debe protegerse para no enfermarse o no intoxicarse. Así que bueno, les voy a mostrar, utilizaremos máscara para gases y utilizaremos para cubrir la vista esta pantalla. Ahora yo me voy a poner y les voy a mostrar cómo se hace el barniz. Generalmente los barnices se hacen en una dirección y luego en otra dirección. Y lo hacemos en forma paisada para que tome mejor y sea uniforme. Regulamos el aire del compresor. Iniciamos el barniz. En forma vertical. Siempre a la misma distancia y una constancia. Y luego lo hacemos en forma horizontal. Para cubrir todas las superficies. Ahora por último, y como parís cerrando el video, no lo hicimos durante el video para que puedan observar, prendemos el subtor, que es este aparato que vemos ahí, que quita los residuos del aire. Y de esta forma, podemos ver cómo los residuos del aire se van y se limpia el aire para poder seguir trabajando en el taller. Bueno, les mando un saludo grande y a cuidarse mucho.